Hola amigos, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, compartimos ahora la reflexión, la reflexión dentro del tiempo de cuaresma. Invitados a reflexionar sobre la vida misma, de tenernos, a ser un par, un esto en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida académica, en nuestra vida social y religiosa. Hay que hacer una reflexión, tenemos que reflexionar, es necesario reflexionar. Los tiempos actuales que estamos viviendo nos llaman, nos gritan incluso, reflexiona, detente, hacia dónde va, qué quieres en la vida, hacia dónde te diriges, por qué procede, actúa de la manera que lo hace, lo estás haciendo bien, felicidad, lo estás haciendo mal, recapacita, necesitamos reflexionar. ¿Por qué yo necesito reflexionar? ¿Por qué usted necesita reflexionar? Porque es una forma en la que yo hago un examen de conciencia. El apóstol Pablo nos indica en la Sagrada Escritura, haz un examen de conciencia, revísate internamente, descubre internamente áreas de tu vida que tal vez tú desconoces que están ahí, que te están haciendo pecar, que te están apartando de la fe, que te hacen colocar en tu interior una pereza espiritual, una tibieza. Entonces te amarga la vida. Y tú crees que estás sufriendo de depresión y lo que pasa es que no te mete dentro de ti para ver áreas de tu vida, hermosísimas áreas de tu vida, que hacen descubrir que tú vales mucho. Pero tú no puedes descubrir estas áreas cuando no te detienes, cuando no haces un examen de conciencia, te castiga mucho, te señala demasiado, te exige y qué bueno que lo hace, pero no sea tan drástico. Tienes que examinarte y saber que tú tienes muchas cosas muy buenas, que lo estás haciendo muy bien y que lo puedas hacer mejor. Lo que pasa es que si no te detienes a reflexionar en la vida, siempre vas a cometer errores porque lo estás haciendo deprisa, estás actuando a la ligera, pero cuando te detienes, cuando me detengo, cuando pongo a Dios en todo, cuando soy capaz de actuar espiritual y humanamente, unido, enlazado, una de otra, entonces yo puedo llevar mi vida a un coloquio interno y desde ahí entonces ya poseyendo esta paz que Dios me da como un don gratuito y una gracia y un favor, entonces irradiar a los demás porque yo hago reflexión, porque yo recapacito. A través de los llamados ejercicios espirituales, meditaciones o actos penitenciales, se nos invita a todos nosotros los fieles a reflexionar profundamente, a hacer un análisis propio de nuestra vida y ya decía, a hacer un examen de conciencia, analizar nuestra vida, ver como yo soy como esposo, como hijo, como padre, como compañero de trabajo. Hermano, estamos llamados e invitados, no solo por Dios, es que la vida misma nos grita, nos pide que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos cristianos y no importa en este caso qué tengamos que hacer para poder lograrlo. Yo te invito en este tiempo de cuaresma a que tú puedas reflexionar, a que entiendas que lo puedes hacer mejor de lo que ya estás haciendo, a que tú reflexiones realmente qué quieres para ti y para los demás, a que tú reflexiones de qué manera tú estás buscando la salvación, a que tú recapacites y puedas discernir si realmente estás encaminado hacia Dios o si tu vida de una forma u otra se está apartando de Él. Necesitamos volver a Dios y para eso necesitas reflexionar. Lleva tu vida al cuarto donde Dios quiere comunicarse, a la habitación donde Dios quiere comunicarse. Lleva tu vida a un momento de encuentro con Dios, contigo mismo y con los demás. Y esto se logra a través de la reflexión. Que Dios te bendiga.